A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda, Mucho, Cotas. Y a su lado, Negro, 4'40, Cotas. Como Capitán de la Tercia Ruda, el Campeón Mundial de Peso Medio de la UWA, Isi Riqui. En la esquina técnica, Silver King. Y a su lado, Alanti. Como Capitán de la Tercia Técnica, Último Dragón. Junto a Pompi, tenemos como referee, a Don Roberto, el Güero Rangel. Desde la majestuosa Arena México. Esta lucha va a ser sensacional por la vieja rivalidad entre el Mocho Cota y el último dragón. Es como mi querido Marqués de Querétaro, es como si usted tuviera el tacto de la hermosísima alpaca, y su antítesis es este Isi Riqui Marqués. ¿Cómo es posible que este luchador tan rudo, Dr. Morales, fuera campeón del mundo en el Japón, derrotando al Último Dragón? Los árbitros seguramente, seguramente los árbitros fueron pagados por el señor Maroñas, eh. A ver, Maroñas, ¿tú qué opinas? No, nada de eso, Marqués. Fue una lucha pareja donde demostró Isi Riqui tener más méritos que Último Dragón, pero Último Dragón va a tener su gran oportunidad. Hay que reconocer que los tres técnicos que están arriba del cuadrilátero, en esta ocasión dos, son sensacionales, Alfonso Morales. Pues qué pero le pones, qué pero le pones a Silver King, al enorme Último Dragón, el Rey del Chabu Chabu, y al Ídolo de los Niños Atlantis. Mientras tanto Manuel Cotasoto, el del fuerte Sinaloa, vean nada más cómo está hecho, un energúmeno, este sinaloense, que venga Cruz Lizárraga para ponerlo quieto, Miguel. Así es con su famosa banda sinaloense. Bueno, pues aquí está Isi Riqui frente al Último Dragón, dono de Paisanos. Vamos a esperar la reacción de los técnicos. Tan pronto empiecen a imponer condiciones los científicos, la batalla será muy muy diferente. Aquí está Isi Riqui, golpe de antebrazo, ahí tremendo para el Último Dragón. Ahí simplemente para ponerle espaldas planas, lo incorpora el negro Cazos y cuidado, porque el que perdona pierde, capitán, es el japonés. Y también Isi Riqui, el Último Dragón. Los paisanos ahí capitaneando a sus respectivos bandos, prácticamente estaba liquidado ya el Último Dragón. Ahora castiga abajo del cuadrilátero, contra el poste proyecta Isi Riqui al Último Dragón. Ahí está, y ahora el Bocho Cota se prepara para castigar a Silver King. Un codazo tremendo ahí sobre la frente de Silver King cuando aparece Atlantis. Hasta el momento sin poder sacudirse ahí el acoso, las embestidas de estos rufiares. Una desnujadora para Atlantis de Legro Casas. Ahí está, vean ustedes este cangrejo. Hay cruceta y jalando a manera de cangrejo y se rinde ya Atlantis. Y una silla del Bocho Cota para llevarse a Silver King. Otro centón ahora. Las espaldas claras para Silver King, eliminado. Así pues, la primera caída para la tercia ruda. Todavía Isi Riqui castiga aquí a su paisano. Variante ahí de desnujadora. Le pone las espaldas claras, tres segundos que marca el reglamento. ¡Fuera! Primera caída ruda Maroñas. Así es, ha terminado ya la primera caída en forma sensacional. Y ni a melón. No se dejaron ver los técnicos. Qué bien por el Negro Casas. Ahí coadyuvando con sus compañeros en forma elegante. Y perdonó al último dragón. Pero quedan mermados para empezar la segunda caída. Muy inteligente el Negro Casas, Alfonso Morales. Mientras tanto amables amigos, vamos a la repetición. Aquí el ídolo de los niños Atlantis. Has cometido un accidente gramatical Maroñas. Un rudo jamás podrá ser elegante. Por eso Petronio los expulsó. Aquí tiene usted a los rudos una conflagración diabólica de los infiernos. La gente espera el silbatazo para que venga la siguiente caída. Y es increíble por Ripley un hombre tan pequeñito como es el Mochocota. Aplanando las espaldas ahí del hombre que le lleva cuando menos 20 o 30 libras de peso. Y Shuriki en acción. Japonés contra japonés. Para los toros del Jaral, compañero Maroñas. ¿Qué más sigue? Bueno pues, no sé Marqués qué es lo que sigue. Los caballos de allá mismo. Bueno pero, será el sereno. Pero mira nada más aquí el rudo. Dándole con todo al último dragón. Para eso me gustaba este último dragón. Que no lo han dejado respirar. Aparece por ahí Ray Mendoza. Ya diciendo que sube Shuriki al cuadrilátero. Que no golpee más. Ahí en la butaca a este técnico último dragón. Le dan descanso. Pero estos rudos quieren acabar en dos al hilo Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes al enorme indio grande de la lucha libre. Un hombre querido. Qué manera de aplaudirle en esta sesión amables amigos. A Walt Robinski. Flamante presidente de la comisión de lucha. Y al enorme Ray Mendoza. Dos figuras pioneras del Pancracio. Sí, así es. Efectivamente. Gol Rubinski. Toda una figura en el Pancracio mexicano. Hombre que... Bueno, pues hizo primero un gran trabajo en la lucha... Greco-Rubana. En la lucha olímpica. Posteriormente ingresó al profesionalismo. Y en México hizo una extraordinaria carrera. El auténtico lobo rubio. Gol Rubinski. Figura grande. Lo mismo que Ray Mendoza. Muchísimas veces Ray campeón mundial. De peso medio y también de peso semicompleto. Uno de los grandes. Uno de los que está en el libro de oro. Bueno. Y aquí está Isshin Riker. Este duelo frente a su paisano. Frente al último dragón. La historia todavía no está escrita. Le falta mucho todavía a este encuentro. Así que... Maroñas, no te calientes granizo. Bueno, pues por lo pronto... Los rudos son los que están mandando en esta segunda caída. Y la presidencia de la Comisión de Lucha Libre está en buenas manos. A cargo del señor Wolf Rubinski. Que fue rudísimo, mi querido Alfonso Morales. Ay, 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 ay. En esta segunda, segunda caída. Aquí tienen a uno que es Nipón. El otro que es Universal. Y la gente lo arrenda. Y la gente lo incita. Y la gente lo estimula y lo proyecta. De esta forma último dragón. El rey del Shabu Shabu. El hombre que sabe del tempura. El hombre que le gusta el sushi. El sashimi. Aquí tienen ustedes cerca de donde está Maroña. Adelante Andrés. Bueno, aquí están regresando los técnicos en esta segunda caída. Se vivó perfectamente este último dragón. El público está pidiendo duro, duro, pero aparece el Mocho Cota. Ahí lo están fauleando, Miguel Hinares, al Mocho Cota. ¿Cuál faule? ¿Cuál faule? Simple artimaña ahí de Manuel Cota Soto. ¿Vean ustedes? Si lo hubieran fauleado, no se recupera tan rápido. Ahí está frente Atlantis. Un engancho, un derribe. Empieza a reaccionar ya el ídolo de la afición. Este sí es ídolo Atlantis. Vaya forma ahí de desparramar la clase. Una quebradora sobre la rodilla. Vamos a llevarles a mí una banca de la repetición. Vamos a ver ahí el supuesto faule contra el Mocho Cota. Bueno, Atlantis le pegó a la cuerda. Se golpea ahí accidentalmente el Mocho Cota en la pierna. Y no hay delito que perseguir. Aquí está retornando ya Pepe Negro Casas. Vivos ahí Shinriki y al Mocho. El duelo del negro y Silver King. Duelo tremendo a este. En la segunda caída. Un candado a la cabeza, balas cuerdas ahora Silver King. Dos luchadores muy hábiles, rapidísimos, espectaculares. Aquí está la quebradora y con una mano ahí. Haciendo el giro perfectamente Silver King. Vaya castigo para el Negro Casas. Ahora están brillando ya los técnicos en esta segunda caída. Aparece el Mocho Cota cuando Silver King castigaba al Negro Casas. Y ahora ustedes los rudos aquí para tratar de dominar a Silver King. Bueno, pues esto es lo que hacen los rufianes. Atacar en grupo, atacar en equipo. Pero los técnicos tienen la contra. Ahí están las patadas de Canguro. Para sacar al Mocho Cota. Proyecta la Silver King. Balas alturas ahora Atlantis. Salto del Tigre. Atlantis. Y la quebradora en todo lo alto de Atlantis para el Negro Casas. Y se rinde. El Negro Casas. Rápidamente dio cuenta Atlantis de Pepe Casas, doctor Alfonso Morales. Esto es, señoras y señores, ni más ni menos. En la clase es el talento cuando tenemos aquí a este que es el Negro Casas que está huyendo despavorido. Ahí fue a pasearse frente a donde están los fanáticos de Atlantis, querido Marquez. Doctor Morales, esta caída fue sensacional. Y la arena está boca abajo. Claustro de la ansiedad. Hecatombe de rayo epiléptico. Mire usted el tratamiento aquí sobre el Negro Casas. Ya ve su cronómetro, el tomador de tiempo. Aquí tenemos el toque de espaldas perfectamente aplicado. Y aquí tenemos el duelo de Japón contra Japón a la izquierda. ¡Qué hasta qué perfección! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de golpear! Culto sin ceremonias. Adoración sin palabras y la gente está feliz con el espectáculo. ¡A lucha libre! ¡Una locura! Enganje de Silver King, derribe ahí. Otro pas de Silver King. Hacia afuera del cuadrilátero. Y bueno pues, retorna de esta barrera. La patada a la bruja. Tremendo de Silver King contra el Bochocota. Muy diferente la batalla ahora, Baroñas. Y definitivamente ahora los técnicos están tomando el espacio que necesitaban. Y ahora que todos los niños estén muy atentos porque precisamente el ídolo puede sacarse de la manga. Algo sensacional y con eso aniquilar a estos rudos. Pero también el Negro Casas está descansando, cambiando opiniones con Mochocota. Por lo pronto estamos viendo a Último Dragón que está castigando a Ishin Riki. ¿Qué es lo que trata de hacer? Seguramente intentará hacer un corner suple. Poco a poco lo va tejiendo, lo va llevando. La inteligencia, pero prefiere las patadas. Bien aplicadas. Y ahora aparece el Mochocota y Negro Casas al punto. Maroñas, estamos amables amigos en esta tercera, tercera, tercera caída. Vamos a apreciar la forma. Ven como aquí, Ishin Riki que se ve falta de ganas y es normal. Está ante un figurón del Pancracio Internacional. Aquí proyecta el juego de cuerdas, le mete el tackle y vean. Este paisano de Antonio Iñoki de Jan Baba. Del gigante Baba que le mete aquí el antebrazo. Mientras que aquí la fanaticada, esta es una toma verdaderamente bella. Se puede apreciar este tapiz, estimado Marqués, donde han paseado su prestigio los grandes. Y aquí tenemos Japón contra Japón. Se acumulan aquí heridas que jamás van a cicatrizar. Son compatriotas, pero son tremendos arriba del ring. Hecatombe de rayo epiléptico. Hiere en las heridas que no cicatrizan. Y el toque de espaldas, dos. El árbitro tardó, tardó mucho el árbitro, señor Morales. Es normal, mi querido Marqués. Aquí tiene Ishin Riki Miguel. Esquiva perfectamente el último dragón. El impacto de Ishin Riki fue para Enlegro Casas. Vuelo de japonés nuevamente. Además, los capitanes. Atención a esto, espaldas claras para el último dragón. Dos segundos antes de la tercera palmada. Disputada esta tercera caída. A manera de suple ahí, llevándose Ishin Riki al último dragón. Dos segundos. Vuelve a zafarse el último dragón. En la esquina ruda, observando el Negro Casas y el Bochocota. Y ven ustedes, Ishin Riki lleva al último dragón precisamente a esa cueva del martirio. Ahora lo lleva a la otra esquina. Cero talento este Ishin Riki. El público metiéndose ya con este japonés. Cuando llega Silver King, que es todo lo contrario, muy rápido. Y vean ustedes al último dragón. Qué manera de llevárselo ahí. Lo tiene ya con las espaldas claras. Hace un esfuerzo ahí el último dragón. Uno. Llega al Negro Casas para romper ahí. Aparece también Silver King. Tremenda batalla esta, doctor Alfonso Morales. Es que es impresionante el ritmo. Tocas veces podemos apreciar una lucha tan vertiginosa, tan rápida. Lo mismo domina el bando de los científicos. Que regresa este estupendo gladiador como lo es el Negro Casas. Es un enorme rudo el Negro. Aquí la gente está pidiendo que retiren de la lucha. Ahí Ishin Riki es infinitamente superior. Vean nada más este giro para hacer algo que se llamaba la huracanrana. Pero Ishin Riki también tiene lo suyo. Vean nada más como base de fuerza lo está llevando para hacer toque de espalda con puente nivel. Así es, un suple bárbaro. Sensacional. El toque de espaldas, el puente olímpico de 24 pilates. Y observen ustedes al Negro Casas y al Bocho Cota. Se quedaron como el chinito nomás milando. No lo pueden creer el Bocho Cota y el Negro Casas. En el duelo de capitán a capitán, el último dragón rinde. Elimina a Ishin Riki. Y bueno, pues está siendo ya la indicación el último dragón del cinturón. Está llamando al provisorado en turno el señor Rey Mendoza para que se haga de manera oficial ahí el reto. Quiere una oportunidad por el campeonato universal medio de la UWA. Vamos a llevarles, amigos, la magia de la repetición. ¿Qué batalla esta, doctor Alfonso Morales? Es que mi querido Marqués, pocas veces se puede uno deleitar. Esto fue increíble. Dos grandes maestros del Japón. Aquí está el toque de espaldas, el puente es perfecto, el puente olímpico. Los tres segundos del reglamento. Y se acabó. Ha ganado el espíritu luminoso, la dimensión correcta. Hermosa demostración. Veanlo usted otra vez. Ahí está. El puente perfecto, el conteo del árbitro. Y señor Maroñas, queremos tu opinión. Bueno, pues Marqués ha terminado la lucha. Creo que el resultado es normal. Sí consideramos que Isin Riqui apenas tiene 15 días en el Distrito Federal. Está a una altura de 2.400 metros. Es por eso que todavía no se adapta. Ya lo está revisando el médico. Es normal este resultado. Es más, Último Dragón se vio sensacional. Él cantó y dijo, aquí lo acabo, Alfonso Morales. Así es, Andrés Maroñas. No estoy de acuerdo contigo, pero que esto sirva como propósito para agradecer a todos nuestros amigos de Televisa. Su presencia en esta edición especial que le llevamos a ustedes desde la Arena Coliseo y México. A nombre del neorrudo Andrés Maroñas. A nombre del poeta del Pancracio, Miguel Hinares y Rodríguez. Y a nombre del estimado y querido Marqués de Querétaro, Don Pedro Septiénio Orozco. La producción a cargo de Gregorio Núñez y del enorme Rodrigo Silva. La unidad móvil número 4 a cargo del ingeniero José Luis Betancourt. Alfonso Morales les recuerda que por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!